Buenas a todos gente y hoy venimos a probar otro juego de Pokémon Quizás parezca que estamos en un juego normal de Pokémon, ¿vale? Pero no, para empezar no va de rojo, sino va de azul ¿Y por qué? Porque estamos en la versión más congelada del juego Y no me refiero a que esté nevando, que es posible que no esté, ¿vale? Sino lo siguiente, atentos, todas las casillas del juego son puzles de hielo Esto va a costar, ¿vale? ¡Eh! Mira, sí que está nevando No sé si han cambiado algo más del juego, ¿vale? Porque simplemente lo quiero probar por el temillo de los puzles de hielo Pero bueno, que le han puesto el tema de que todo esté nevado, me mola, ¿eh? O sea, pregunta seria ¿Uk va a venir patinando o caminando? O sea Pero, ¡no puede! Oye, eso es una mentira, ¿eh? Salvo que tenga botas especiales, o sea Ahora no sé si voy a caminar tan bien Estamos rompiendo todo el oro del juego ahora mismo Al caso, gente Obviamente, como estamos en un mundo de hielo, os han pillado inicial A Charmander Si ya te lo has enseñado Juegos de Celia, es que es el inicial ¿Qué es ese Charmander? Esto no es cine, ¿no? ¡Ostras! ¡Es hielo puro! ¡Ostras, bro! Que nos va a destruir, ¿tú qué dices? Me dicen que la escueta está cambiado Pero yo no lo noto, ¿eh? O sea, la cosa es Ahí más poco con cambiado son solo los iniciales Porque yo no tenía pensado capturar demasiado Pero bueno Si hay Pokémon distintos, que eso lo hacemos, ¿eh? Aparentemente dentro de la hierba se puede caminar, ¿no? Más o menos, o sea Para ir a ese otro Pokémon de la siguiente manera Cartel Y hay que esperar ahora Que está el random para adentro Gente Impecable Hemos llegado Al primer centro Pokémon del juego, ¿eh? Ahora hay que llegar a la tienda Que va a costar, pero bueno Vamos para allá De acuerdo Ya tengo las Pokémon, ¿vale? Y mi hipótesis es la siguiente Si el mundo de hielo Al menos los líderes Para ir a un Pokémon de hielo, ¿vale? Por lo tanto Voy a comenzar la búsqueda De un Mankey Para que con sus ataques tipo lucha Revienta el hielo Así que venga Delizándose Me acabo el cuento Un pequeño detalle Tenemos un botón de Teletransporte Entró en el centro Pokémon Voy a probarlo ¡Míralo! ¡Qué God! ¿No? O sea, es como perder un combate Pero sin tener que perderlo Bastante bien Un momento Ese arbusto, ¿por qué está ahí? Sí, sé que era un Pokémon Pero sé cómo llegar O sea O sea, está complicado Y ahora ¿Qué? ¿Por qué se ha movido el arbusto? ¡Eres Soak! ¡No me engañas! Gente Nos han robado un Pokémon, ¿eh? En fin Sigamos Me acaba de salir el Pikachu Esto tiene una chance De un 5% De salir o algo así, ¿no? Así que voy a aprovechar Lo pido, ¿de acuerdo? O sea Un momento Esas flores son un poco raras, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Son flores falsas! Bueno Flores congeladas Madero falsas De acuerdo Son flores de plástico Aunque ojo Se ha comprobado alguna vez Que el bosque de Miridia No está hecho de plástico Es un bosque artificial Cuidado Vale, gente Hay una Pokémon en medio Quiero pillarla Pero va a costar O quizás no Gente Estamos llegando Y ya por fin Ha sido plateada No le tengo mucho miedo A el gimnasio de Brock Pero sí a los pools En el gimnasio de Brock ¿Vale? Así que máxima concentración Máxima skill de patinador Y vamos para allá De acuerdo a gente Simplemente tira recto ¿Vale? O sea Eh ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando Mi personaje? O sea Está intentando huir del combate Pero Como que no funciona así ¿Sabes? Aunque no es mala táctica Cuando llega un rival En plan Oye Unas tardes Combate Y ya tuve corriendo ¿Sabes? Y esta fue una de las puertas Del siguiente pueblo Ojo O sea Gente Confiar Es anticongelante ¿Vale? Ha nacido para esto Aparte para trabajar En un motor ¿Vale? Venga Para trabajar Eh Regular daño ¿Sabes qué es lo malo De ser el gimnasio de Brock? Hay que esperar A que esta chica de aquí Avance Para poder utilizarla Como pivote Para irnos ¿Sabes? O sea Vosotros imaginados Que vuestra razón De existir Es ser el pivote ¿Vale? Para que alguien Pude caminar Terrible Espera Que soy bobo Tenemos que un montón Desde el transporte Tío En fin No vuelve a pasar ¿Vale? Espero Gente El equipo está Preparado Ha llevado la hora De derrotar a Brock El experto en tipo roca Que sea tipo acero Para trolear ¿Sabes? Para reventar al tipo hielo Acuérdate El tipo roca No revienta Pero bueno De acuerdo De acuerdo Tiene ayuda normal Me vale Y placaje Las animaciones Siempre que entreno Me pasa lo mismo Tío No puedo entrenar Por favor Si hacéis jugos de Pokémon Poned carámenos raros Aunque se pueda elegir el nivel Please Bueno gente Ahí va a Charmander Derrotando a Yud No veis la nieve Porque la tira muy rápido ¿Vale? Al caso Hoy viene Onix Que no es un Onix de cristal O sea Aparentemente El único de tipo hielo Especial son los iniciales ¿Ok? Gente No nos pueden restringir No nos pueden atar Anticongelante Lo va a reventar Ahí está Primera medalla Conseguida Nos ha costado bastante más Llegar hasta el gimnasio Que hacerlo De 10 Increíble gente Mandar zapatillas de correr Super útil este juego ¿Sabes? De acuerdo gente No hace falta Pillar un ítem ¿Vale? Y para Yo tengo que esperar A que la chica esta Sube una casilla Para arriba ¿Vale? La utilizamos de pivote Y vamos a la roca ¿Ok? Ahora Increíble estrategia gente No 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 pudiera el ítem Es una trampa No puedo Pues nada gente Tremenda F Se perdió el ítem En fin gente Que estamos En el monte Mundo de hielo Pregunta seria ¿Vale? Si me deslizo todo el rato ¿Sale el Pokémon Mientras me deslizo? La respuesta es sí Esto va a ser Horrible Como haya un puzzle Que tenga que salirme Justo un Pokémon En un lado Para pararme Me voy ¿Eh? O sea Por cierto gente No hay división Entre tipo físico Y especial Por lo tanto Otro tipo de hielo Va a ser ataque especial Y este puño de hielo Con Charmander Está rotísimo O sea De aconsejamos pegando A las esquinas Más o menos vamos bien ¿Vale? Salvo cuando de repente Sale un Pokémon salvaje Y nos impide el paso Aunque míralo Ostras Ni he hecho postas ¿Sabes? Por cierto gente Aprovecho que estamos En esta jugada de hielo ¿Vale? Para recordaros que hay un montón El like La suscripción Y la campanilla También recuerda Que si os gustan estos vídeos Salen nuestros directos En la plataforma morada Los cuales hacemos De lunes a domingo Dicho esto Continuemos ¿Vale? Por fin hemos salido El Montemun Ahora solo quedan 50.000 puzzles más Estamos en la ciudad Del segundo gimnasio Pero tenemos un problema ¿Vale? Y es que seamos lógicos Gente ¿Me he quedado al gimnasio Con un nivel 13 Un nivel 15 Y otro nivel 15? No Por lo tanto Toca farmear Por suerte para nosotros Hay un puente de hielo Que hay cerca O te puedo hacerlo Así que venga Andando ¿Vale? Por ahí viene el rival Que es otro Que por algún motivo Tiene el poder especial De poder caminar Nosotros no sabemos Nos saca un poquito De nivel ¿Vale? Pero si tenemos suerte Y confiamos En el corazón De las trampas Podremos ganar Ahí está Puño hielo A la paloma Y fuera Al piso Nos sacan una rata No puede Gente Por muy fuerte O sea Un roedor No puede Con un pseudo dragón De hielo Estamos rotísimos Mirad Puro puñelazo A lo Mike Tyson Y la rata lo ha aguantado ¿Vale? Está sólido ¿De acuerdo? Pero en el caso Ahora no solo queda El Warthortel Que en teoría Va a ser tipo hielo También ¿No? Ahora le queda Un Pokémon Lo bueno es que es Squirtle El Warthortel ¿Vale? Va a cambiar ¿De acuerdo? De acuerdo Squirtle Fuera Gente El crítico ha entrado Ligeramente tarde Digamos ¿Vale? Pero bueno Me sirve Y bueno Lo que le queda Es un Abra Que como todos sabemos No puede atacar Así directamente Puro Scratch Y este combate Está Ganadísimo Y Charmander Va a evolucionar Por favor Tres sesiones Please Bueno Me gusta el tono azul Aprobado Gente Capturamos Un cuarto Pokémon Porque hasta el Pikachu No ha hecho absolutamente nada Y como lo revienten Perdemos Porque Anticogedante Contra Starmi Va a perder Y el Charmedion Tampoco va a hacer nada De hecho aquí sale Odis Quizás está un poco Nerfeado Porque siempre está nevando ¿Vale? Pero bueno Lo pillamos ¿Vale? La calle Uy Dios Se nos pule de fuerza Es verdad Esto es un probando ¿Vale? Así que no voy a llegar A ningún puzzle de fuerza Pero tiene que ser Lo peor O sea Ahora que hemos llegado Bill me pregunto ¿Cuando te dan el IVI? Te darán directamente Un glasión Estaría guapo Aunque técnicamente Estamos en tercera Así que en principio No existe ¿Vale? Al caso Bill ¿Qué te pasa? ¿Un poquito de frío? Lo malo gente Es que hemos acabado Otros combates previos Y tenemos niveles Y tenemos niveles Todavía bastante bajos ¿Vale? Así que tristemente Toca montaje De entrenamiento Gente No he entrenado Todo lo que os he querido ¿Vale? Pero muy pesado Así que vamos a ir así Al gimnasio Ahora queda El pequeño detalle De que no sé Cómo llegar Al gimnasio Pero bueno Lo solventaremos Ahora subimos aquí De aquí hacia la derecha Y ahí está ¿Veis? Facilísimo De acuerdo gente Segundo combate De gimnasio Hay que ganarlo ¿Vale? No hay que hacer otra vez El pulo Pero ya está aquí Parece que al igual Que Brock Su equipo es normal Así que debería dar Pegamos una mantita Encendemos la hoguera Vemos un poquito De televisión ¿Vale? Y de mientras Absorbemos Stardew Que fuera está nevando Y hace frío De acuerdo Esto es más complicado ya ¿Vale? Stardew Voy a reventar Pero bueno Si lo sigamos darle Con polvo venenoso ¿Vale? Estaríamos bien 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 Gente Sólido Como un bloque De hielo Sea como sea Stardew Derrotado Medalla Conseguida Bien Me encanta el concepto De que han contratado Una persona Para la guardería Solo y únicamente Para que vamos a hacer esto Para adentro Bastante De hielo Aquí el agua Es un portal Otra dimensión Una dimensión De donde no nieva Estamos en la ciudad Del tercer gimnasio Y tengo una duda El de la caña de pescar No la dará Porque aquí no va a funcionar ¿Verdad? Vale Pues sí que me la ha dado Vamos a probarla A ver Gente Está confirmadísimo Que Magikar Es el superviviente Definitivo Da igual Donde pesca Con una caña vieja ¿Vale? Sea zona tropical Sea un desierto O sea El polo norte Magikar Estar allí ¿De acuerdo? De hecho Cuando evoluciona El hielo Se hace un poquito Más débil al hielo Pero ahora mismo Es incongelable O sea De acuerdo Hemos llegado al túnel El diglet Tengo bastante miedo De ver cómo es Pero tengo bastante curiosidad Así que venga Para adentro Vale De momento Tan congelado Como esperaba Y también hay diglets Como esperaba De hecho Ha sido sorprendentemente Fácil salir de aquí Que a ver Tiene sentido Gente Las zonas que son Así más estrechas Como rebotaron De todos lados O sea Es súper rápido O sea De acuerdo gente Otra cosa que quería Mirar del mapa Está por aquí Y es que el pobre snor La sigue está pasando Un poquito de frío ¿No? Aunque bueno Puede tener de pasiva cebo Así que es un poco Que estará bien En fin Sigamos En el segundo piso De este barco ¿Habían puertas? No ¿Verdad? Esto es invern Vale Me confirman Que sí que había Finalmente Tanto hielo Tanto frío Me han afectado El cerebro ¿Ok? Lo siento Avancemos un poco más Y paremos Al caso gente Ahí está Warthortel Que porque sé que es de hielo Porque si no Ni idea ¿Sabes? Sinceramente Una pena Lo he visto de Bulbasur Pero bueno Ahí va De hecho ¿Sabías que voy a hacer? Dame un segundo Todo sea gente Por ver A Bulbasur Ahora viene la parte complicada Llegar hasta el Pokémon Ya está Ostras Que el Bulbasur También se nota un montón Tío Oye A la persona que hizo el juego Le cae un poco mal Squirtle O sea Yo no digo nada Pero yo dejo Y bueno gente Ahora sí que sí Yo voy parando Por Aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recordad un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós